Hola, nosotros somos Los Encabronados desde México. Un saludo para nuestros carnalitos parceros de allá de Medellín. Un saludo a Mentes en Disturbio. Esperamos estar pronto allá en Colombia, que nos reciban con toda la energía y con todo el encabronamiento. Esperamos de verdad estar allá y representando aquí México-Colombia. Vamos a irnos para Bogotá, esperamos ir a Medellín y poder rockear hasta que nos sangren los dedos. Porque nosotros somos meji-colombianos y nos hace falta pisar las tierras colombianas. Entonces pronto vamos a estar por allá. ¡Queremos ir! ¡Mentes en Disturbio! ¡Saludos! ¡Medellín! ¡Rules!